Concon es la capital gastronómica de Chile. Potenciar esta área en jóvenes es fundamental para mantener en el tiempo esta tradición culinaria. Razones para realizar la segunda versión de la Feria Gastronómica Escolar, la que recibió a jóvenes de toda la región que piensan seguir perfeccionándose en este sector. Una experiencia, por decirlo así, que llama la atención en las demás personas. Hay mucho más rubro, mucho más campo y algo que nos gusta y que muchas de nosotras consideramos que es arte. Y que sí lo miramos como un labor a futuro. Segundo año que se realiza la actividad en el Liceo de la Comuna y con mucha más convocatoria que el año anterior. Fueron 15 stands con diferentes muestras de comida abiertos a la comunidad que van consolidando esta iniciativa. Hay una gran potencialidad de nuestros alumnos, pero también de los alumnos de nuestra región que también tienen la especialidad de gastronomía y la idea es juntar y esto que se convierte en una tradición. Sopa y pillas, ensaladas, masas y postres fueron algunos de los platos elaborados por los mismos estudiantes. Muchos de ellos con la mirada en seguir una carrera en la cocina y hacer de esto su vida. Son establecimientos técnicos profesionales de la región y de esta manera, con este apoyo, nosotros estamos ratificando efectivamente esta nueva mirada y este fortalecimiento que se le está dando a la educación técnica en Chile. A las ferias se sumaron los talleres laborales de distintos colegios diferenciales. Los que disfrutan la cocina ya han aprendido a elaborar distintos platos, siendo un real aporte en sus hogares y muchos de ellos podrán entrar al mundo laboral. Una ensalada de trigo y ahí hay ceviche de berenjena y sopipilla de mapuche. Nosotros les enseñamos cosas muy básicas desde prender un fósforo en adelante, prender una cocina, hacer pan, hacer jugos, prepararse un huevo revuelto, hacer fideos, de todo un poco. Una actividad que busca potenciar un sector esencial en la comuna y quién sabe si alguno de estos chicos puede ser el próximo chef de uno de los restaurantes de la capital gastronómica de Chile. Gracias. 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 Gracias.